Doctor Marco Nicolini, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Rodolfo? Claudio, muchas gracias por la invitación. Buen día. Saludarte. Bueno, esperábamos un poco que pase la espuma, que baje la espuma, ¿no? De las PASO a nivel local, como bien decía Rodolfo, porque a nivel nacional el panorama es bastante diferente. Bueno, contanos un poco cómo has vivido el día domingo, el día después, después esto que va decantando, ¿no? Hasta llegar a estar un poquito más de una semana de lo que fue una... Me imagino estarán contentos con la elección que hicieron. Sí, muy contentos. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos con la cantidad de votantes que tuvimos, a quien ya le hemos agradecido, por supuesto, el mismo domingo. Y también contentos y agradecidos con quienes no nos votaron, porque, como lo he dicho ya, a lo largo de toda la campaña electoral, y antes también, nos han tratado con mucho respeto. Y eso yo lo valoro muchísimo. No tuvimos ningún episodio de insultos. Ha sido, la verdad, una campaña a nuestro modo de ver, ha sido ejemplar, donde cada uno ha ejercido su derecho a votar por la opción que más le gusta. Y para nosotros el compromiso es enorme, porque hemos logrado un objetivo, que es que nuestros candidatos dejen de ser precandidatos para pasar a ser candidatos, como Juana Echeserreta, como Cristian Salvi, como Silvina Parodi, Nicolás Herr, también Rosana Florid y José Berellén, cada uno en los lugares que le toca en la integración de las listas. Eso para nosotros es muy importante. Pero lo que te decía del respeto, hemos recorrido toda la ciudad llevando las propuestas, la boleta, y por supuesto hay gente que nos ha manifestado, no, mirá, yo no estoy con esa opción, yo voto el otro espacio. Pero con mucha educación. Igual que nosotros íbamos hacia los hogares de cada uno de los tandilenses. Y eso me parece que habla bien de la sociedad tandilense, que como yo siempre digo, es lo mejor que tenemos. Nuestra sociedad es emprendedora, tira para adelante, privilegia el crecimiento de lo colectivo, es solidaria, eso es fantástico, y es la garantía de que Tandil va a tener un muy buen destino. ¿Qué es lo que se votó el 11 de agosto en Tandil? Bueno, a ver, en nuestro espacio se votó la continuidad del Intendente Lungui, pero las más de 15.000 personas que eligieron nuestra opción tuvieron una plataforma concreta que mirar, nosotros hicimos propuestas, y no solo hicimos las propuestas, dijimos cómo la pensábamos hacer, cómo pensábamos financiar esas propuestas sin tener que incrementar tasas. Me parece que eso la gente lo ha valorado, ha visto que es un grupo de trabajo serio, que es un grupo de trabajo que se ha comportado muy bien, que no ha hecho agravios en la campaña, que no ha hecho descalificativos en la campaña, que se centró en propuestas. Lógicamente nosotros planteamos una alternancia en la conducción de Juntos por el Cambio, esta alternancia la gente en las urnas ha dicho que no, que Lungui sea el Intendente del Bicentenario, pero sí el mensaje de nuestros votantes es que debe haber una renovación en Juntos por el Cambio, y eso es lo que expresamos nosotros hoy, que haya una renovación, que haya una apertura de las propuestas del Intendente hacia propuestas que hemos hecho nosotros, y me parece que eso va a potenciar la candidatura del Intendente. Bien. Sí, Rodolfo. Esas propuestas que ha realizado Nicolini y esa gente que Nicolini tenía para llevarlas a cabo, ¿están a disposición del Intendente Lungui ahora? A ver, nosotros siempre dijimos que estábamos y estamos en Juntos por el Cambio. Nosotros estamos dispuestos a conversar, estamos dispuestos a trabajar. En la reunión que mantuvimos con el Intendente, quedamos que iba a haber una reunión de dos o tres personas por cada espacio para coordinar cuestiones. No se ha dado esa reunión todavía, pero cuando se dé estoy seguro que vamos a poder tener un entendimiento. Están esperando que los llamen. Somos gente que conoce lo que es la política. Yo hace muchos años que estoy en esto, y me parece que el mejor mensaje que podemos hacer es trabajar juntos. Y además acá quiero ser absolutamente sincero, como lo soy siempre. Debemos trabajar juntos también por la gobernadora María Eugenia Vidal, que han sido duros los resultados en las PASO, esto es así. Pero yo creo que es una gran gobernadora que ha trabajado muchísimo por todos los bonaerenses y que se merece una oportunidad. Entonces yo también pido reflexión, tanto para María Eugenia Vidal como para Mauricio Macri, que en las elecciones generales, esto fue una PASO, la gente evalúe, porque es cierto y se ha tomado nota de lo que ha pasado en las PASO. El gobierno ha lanzado ya medidas que algunas se están aplicando, como la quita del IVA a los alimentos. Sí, lástima que tarde, que no ha sido el tiempo informado. Bueno, pueden ser tarde, pero yo lo que pido es que reflexionemos. Tenemos una gran gobernadora, una gobernadora que ha enfrentado al narcotráfico que hacía años que no se hacía en la provincia de Buenos Aires, y estas cuestiones tienen que ver con la libertad también. Entonces me parece importante decirlo y me parece importante que nosotros que somos en ese espacio defendamos a nuestra gobernadora y también a nuestro presidente. Volvamos a lo local, estamos con el doctor Marcos Nicolini. Se vivieron momentos tensos, nosotros lo veíamos, teníamos una cámara ahí en el Comité Radical el día que ganó Lunghi, cuando Marcos Nicolini y su equipo lo fue a saludar. Hubo, a ver, insultos, cantos de la juventud radical hacia los integrantes. Esto te lo hago en forma mitad de afirmación, mitad pregunta. Algunas cosas pudimos verlas, otras cosas nos enteramos después. Después circuló un audio por WhatsApp donde supuestamente una joven le contaba a su mamá lo que había pasado, lo reflejó el oído agudo el domingo. ¿Fue feo lo que se vivió ahí? ¿Lo vivieron así? A ver, yo fui al Comité a cumplir algo que aprendí en el Comité, que aprendí en las mejores prácticas del radicalismo, que es que cuando uno hace, en este caso, una paso, pero somos los dos, éramos los dos precandidatos del mismo partido, los dos de la Unión Cívica Radical, el que gana, el que pierde, como en mi caso, va a saludar al que triunfó. Y esto ha sido práctica común y, de hecho, pasa con partidos diferentes. Y eso que vos aprendiste, se estaba aplicando... Pasa con partidos diferentes. Así que yo fui a cumplir lo que aprendí en el Comité, que es mi casa en términos políticos. Cuando llegamos, estaba hablando el doctor Lunghi, esperamos en la puerta y cuando finalizó ingresamos y yo me quedé particularmente atrás esperando que me dijeran si me acercaba o si él venía, porque eso es así, digamos, es un saludo lo que se hace. Y después, básicamente, lo que me dijeron es que fue a dar algunas notas, y esto es lo que me dijeron gente del entorno íntimo del Intendente. Yo no tengo por qué dudar de eso. Hubo cantos, pero ninguno agraviante. Hubo cantos de la juventud radical, de hecho, muchos de ellos me saludaron. Y la verdad que yo lo único que hice fue esperar, respetuosamente, que me saliera a saludar el Intendente, que lo hizo para mí. Ahí terminó el tema. Ahora, algunos compañeros tuyos, digamos, de tu lista, los sintieron... Se sintieron inguneados, por decirlo. Y, inclusive, hasta... Sí, a ver, yo... No digo apretados, pero digamos, como que los cánticos eran en un trasfondo violento más allá de lo que decían, ¿no? No, no, los cánticos... A ver, yo lo que escuché yo de los cánticos, no. Digamos, esto es así. Después, que hubo episodios puntuales, y eso pudo haber pasado, yo la verdad que estaba concentrado en esperar que salga el Intendente. No estuve en esos hechos. Sí, me han contado cosas, pero yo las dejo, esas las dejo en la anécdota. Pero pasaron. A mí me parece que lo principal de esto es que pudimos cumplir con el saludo. Yo lo felicité al Intendente, él me dijo que me felicitaba porque habíamos hecho una buena elección, y fue lo que pudimos hacer después de, lógicamente, las tensiones propias de una campaña electoral donde estábamos enfrentados, circunstancialmente enfrentados, porque los dos competíamos por el mismo cargo. Esto, a ver, es así. Yo, como traté en toda la campaña de sacarle el dramatismo, también trato ahora de hacerlo, porque, sinceramente, lo dejo en la anécdota, yo privilegio que pudimos saludarnos, que se pudo cumplir con eso que corresponde. Entonces, lógicamente, he visto gente que no ha ido a saludar cuando perdió, lo he visto. Nunca había pasado que había dudas si se iba a saludar quien triunfaba a quien perdió, digamos. Eso nunca lo había visto, pero lo dejo en la anécdota. Te hago la última pregunta, por lo menos de mi parte, y ya si damos por cerrado este tema, no sé si a Rodolfo le queda algo, pero, por sí o por no, ¿te sentiste defraudado por algunas personas, por algunos funcionarios, por gente radical, digamos, por lo que pasó ahí? A ver, yo me siento absolutamente contento por el equipo nuestro, por la actitud que tuvimos, por el respaldo de la gente de Tandil, y lo que dije antes. Yo, lo del comité, para mí es pasado, incluso el intendente luego me pidió disculpas, me dijo que él no me había visto, y no tengo por qué dudar de la palabra del intendente, estoy seguro que no me vio, y que si me veía se acercaba a saludar, porque de hecho al día siguiente me llamó, y tuvimos una reunión en su despacho, donde volvió a felicitarme, yo lo felicité, y estuvimos hablando, como hacía mucho tiempo, no hablábamos a solas. Así que eso fue muy bueno. De eso te vamos a preguntar en el próximo bloque, cómo fue esa reunión, si te parece. Aquí compartiendo el desayuno, atento a que te podemos llegar a interrumpir, Marcos, si esto comienza. Disponen ustedes. Gracias, acá la cunza va a disponer. Bueno, queríamos preguntarte por la reunión que tuviste, ya el día lunes fue la reunión con Lungi? El martes, el lunes me llamó. Correcto. El martes tuvimos la reunión, una reunión formal, donde nos saludamos después de lo que había pasado, que hablábamos del comité, lo había hecho públicamente, pero me pidió disculpas y lógicamente están aceptadas. ¿Disculpas de qué? De que no me había visto y lo que había pasado por ese malentendido que había habido, es tan aceptada para mí, como te dije antes, totalmente superado. Y como primera reunión para mí fue muy positivo, un primer encuentro positivo donde... ¿Quién más había en la reunión? No, no, nosotros dos. Ah, solo que también. Sí, sí, sí. Sí, estuvimos los dos, como hacía bastante que no charlábamos a solas. ¿Cuánto hacía? Y bastante, yo te diría que desde que soy concejal no tuve reuniones a solas con... La última vez que estuve a solas con él habrá sido alguna reunión en mi época de jefe de gabinete allá por 2015, fin del 2015. Después no he tenido más reuniones a solas con él, sí, en términos de bloque de concejales o alguna reunión puntual, pero no a solas. Esta fue la primera vez y como te digo, como primera reunión fue una reunión positiva en cuanto a, que es lógico, nosotros integramos, como te decía en el bloque anterior, concejales a la lista de Juntos por el Cambio, a Juana Echesarreta en cuarto lugar, luego Cristian Salvi, Silvina Parodi, cada uno en el lugar que corresponde. Esto no es que nos han dado los lugares, lo hemos ganado esos lugares. Como no nos dieron las PASO, nosotros las ganamos las PASO. Las ganamos por trabajo, por coherencia, por trabajo persistente, por siempre decir lo que íbamos a hacer y lo hicimos, que era presentarnos en las PASO. Y ahora nosotros creemos que esto es una parte de la integración, que es por derecho, no es una cuestión que nos den un concejal en la lista, sino que lo hemos ganado. La sociedad lo ha puesto ahí. Y yo creo también que la gente que nos votó tiene la expectativa de que haya una renovación en el espacio de Juntos por el Cambio y vamos a trabajar para que se pueda llevar adelante y que se potencie la candidatura del doctor Lungui, que me parece, como yo siempre lo dije, Juntos por el Cambio sigue siendo la mejor opción para gobernar Tandil. Y Lungui va a ser el intendente del Bicentenario. Nosotros sí queda claro, como lo he dicho, que hemos abierto una puerta al futuro, estamos construyendo un camino y como dice nuestro Ateneo, vamos a pelear por ser intendente del tercer siglo de Tandil, que es lo que inicia después del Bicentenario. Justamente eso iba a preguntarle un poco. ¿Cómo sigue el futuro desde lo político de Marcos Nicolini? ¿Cómo sigue el futuro? Inclusive le quedan dos años como concejal. ¿Después qué? No, no, yo termino mi mandato el 10 de diciembre. Ah, termina ahora, correcto. Y la idea es trabajar acompañando a Juana, a quienes les toque, por supuesto, tener un rol en el Consejo Liberante. Si nos tocara tener roles en el Consejo Escolar con Rosana Florid, lógicamente integrados, pero vamos a trabajar en el apoyo técnico de cada uno de los integrantes de nuestro espacio. Y además en el Ateneo del tercer siglo, que es un lugar donde converge gente de distintos espacios, espacios políticos, gente independiente, profesionales que nos han dado una apoyatura técnica muy importante para poder presentar nuestra plataforma. que yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que mucha gente tenga confianza de votarnos. Porque una cosa es votar a una persona porque la conoce, porque le parece bien, y otra cosa es cuando esa persona dice lo que va a hacer y dice cómo lo va a hacer. Y nosotros presentamos esa plataforma. Toda la gente pudo leerla en internet, pudo leerla en Facebook, en nuestra página web, y eso es el compromiso que nosotros asumimos. Lógicamente no nos alcanzó para ganar y ser candidato, pero sí creo que fue un gesto de la gente de decir que hay que hacer cambios. Y yo creo que hay que hacerlos. Perdón, estamos con Marcos Nicolini compartiendo el desayuno. En instantes habla la CUNSA, se va retrasando la conferencia de prensa, y va a ser a las 9. En el momento que empiece a hablar, lo vamos a interrumpir a Marcos, y vamos a escuchar a la CUNSA. Pero Rodolfo, ¿qué nos dice? Evidentemente, bueno, las PASO no ganaron en cuanto a ser el candidato de intendente, pero sí es un excelente piso el que ha tenido en cuanto a la cantidad de votos, siendo la primera vez que se presenta solo. ¿No le evalúa así? No, no, nosotros estamos satisfechos. Lógicamente cuando uno se presenta... Presenta para ganar. Yo se los he dicho acá, nosotros no nos presentamos para especular, queríamos ganar, pero creo que hemos hecho una buena elección y hemos logrado la minoría, que no es una cuestión menor, valga la redundancia, la minoría es una cuestión importante en términos políticos, porque es la expresión de que hay gente que si bien está dentro del espacio, también espera otras cosas. Y yo espero que quien ha resultado triunfador de esto, también vea esto y podamos trabajar en conjunto seriamente. ¿Crees que vos o alguien de tu equipo puede formar parte del gabinete a partir del 10 de diciembre? Yo creo que se requiere una oxigenación del gabinete, creo que sería muy saludable, no yo en términos personales, pero tenemos gente muy capacitada para ocupar lugares. Si te ofrecen vos no tomarías un cargo. A ver, yo no voy a decir nada ahora, creo que debemos charlarlo, me parece que en el equipo nuestro hay gente muy capacitada, hay gente muy preparada, y creo que con muchas ganas, eso yo lo vi a lo largo de toda la campaña, el compromiso que ha puesto mucha gente, que como dije antes, no viene de la política partidaria, sí mucha gente de políticas sectoriales, de política educativa, gente que ha hecho política, pero no política partidaria, y ha puesto un compromiso enorme para dedicarse a lo público, y esto es muy saludable, me parece que es una oxigenación, y que demuestra que cuando hay apertura, hay gente que no está en la política involucrada partidariamente, pero que sí le interesa participar, y que sí le interesa dedicarse a lo público, y eso para mí es muy saludable, y creo que es el principal aporte que hemos hecho con este espacio, que como digo, ha dado un puntapié inicial, está construyendo el camino, y ha hecho una puerta, ha abierto una puerta al futuro. Marcos Nicolini, perdón que insista, en instantes habla la Kunza, ya hay señal en vivo, que marca efectivamente que en instantes lo va a hacer, estamos atentos a eso, pero hasta ese momento lo vamos a aprovechar a Marcos en el desayuno. Muy bien, una de las tareas seguramente que quedarán pendientes ahora tendrá que ver con analizar resultados por zonas, una posibilidad que se puede hacer a partir justamente del nuevo sistema de votación, ¿no? Sí, es muy importante para evaluar a futuro, se puede hacer por distrito, se puede hacer por escuela, es una herramienta muy buena para evaluar los resultados, cosa que antes era más difícil, siempre se puede hacer, pero esta herramienta es buena, y también hay que pulir los padrones, porque ha habido inconvenientes, la mayoría ha sido bueno, pero hay que pulir en aquellos casos que ha habido errores. Un 5 o 6% decían desde el Ejecutivo. Sí, el porcentaje exacto no lo puedo decir, sí hemos tenido consultas de gente que se ha acercado al local, y en las propias escuelas a consultar, que vivía en una zona y le tocó muy alejado, pero la mayoría ha votado cerca de su domicilio y es bueno el sistema, me parece que hay que profundizarlo, como también no me voy a cansar de decir que debemos cambiar el esquema de votación y pasar a un sistema o de voto electrónico o de boleta única o boleta única electrónica que es combinada de los dos sistemas. Me parece que este sistema ya no da para más, y como se han modernizado muchísimas cosas en la comunicación, en las administraciones, también debemos hacerlo en el sistema de votación, manteniendo el esquema de circuitos, que es importante. Vuelvo a la reunión con el Intendente, a solas después de 4 años probablemente. Sí, 3 años. 3 años. ¿Con qué Lungui te encontraste? Me encontré con un Lungui, bueno, como yo lo conocí, con afecto hacia mi persona, el mismo que yo le tengo también, la verdad que... Pero un afecto que se había resquebrajado. No, yo creo que no, lo que sí puede haber distancia en términos políticos, eso puede suceder, pero no personal. Eso yo siempre lo dejé en claro, no mezclo la...